La trigésima edición de la Feria Consuma arrancará el próximo 27 de julio y durará hasta el 6 de agosto. Según autoridades del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, para este año esperan la visita de casi medio millón de personas. Por su parte, el gerente de comercialización de CIFCO, Manuel Ochoa, dijo que esperan tener la participación de varias empresas nacionales e internacionales. Asimismo, comentó que Consuma genera cada año cerca de 40 millones de dólares. Los horarios se mantendrán como en años anteriores, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y la entrada tendrá el costo de un dólar con 50 centavos, excepto para los niños menores de 6 años y los adultos mayores, quienes podrán ingresar gratis. Con imágenes y reporte de Edwin Teos, este es un informe de la prensagráfica.com. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!